Solo, solo diré Ya está, ya está, ya está, la campana va a sonar Ya está, ya está, ya está, la campana va a sonar Señorita, señorita, la campana va a sonar Ya está, ya está, ya está, la campana va a sonar Ya está, ya está, ya está, la campana va a sonar Ay, se lo diré, la campana va a asomar Ay, se lo diré, la fiesta va a comenzar Ay, se lo diré, ya hay con ti mi amor Ay, se lo diré, ya hay mi corazón Ay, se lo diré, por ti mi amor Una campana suena, mira que bonita era Una campana suena, mira que bonita era Ya está, ya está, ya está, la campana va a sonar Ya está, ya está, ya está, la campana va a sonar Señorita, señorita, la campana va a sonar Señorita, señorita, la campana va a sonar Ya está, ya está, ya está, la campana va a sonar Ya está, ya está, ya está, la campana va a sonar Una campana suena, mira que bonita era Una campana suena, mira que bonita era Ya está, ya está, ya está, la campana va a sonar Ya está, ya está, ya está, la campana va a sonar Una campana suena, mira que bonita era Ya está, ya está, ya está, la campana va a sonar Ya está, ya está, ya está, la campana va a sonar Una campana suena, mira que bonita era Una campana suena, mira que bonita era Ya está, ya está, ya está, la campana va a sonar Ya está, ya está, ya está, la campana va a sonar Ya está, ya está, ya está, la campana va a sonar Ya está, ya está, ya está La campana va a sonar